Buenas noches para todos. Bueno, ahora planificar para el partido en Brasil. Tenemos que ver, por lo menos esperar. Tenemos un día más de recuperación. Hoy jugamos con un día menos. Hay que esperar Brasil mañana con Venezuela. A ver qué alineación tiene. Es difícil decirle cómo vamos a programar el partido. Sabemos que es un partido muy difícil. La característica de Brasil, desde que asumió Tite, bueno, es un equipo que juega bien, tiene gran volumen de juego. Ya conocemos, todo el mundo conoce los jugadores que tienen. La presencia, la ausencia de Neymar. Bueno, Neymar es de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero creo que Brasil está en condiciones de poder... O sea, si bien son ausencias que no se reemplazan, porque Neymar es de los mejores jugadores del mundo, de toda manera creemos que Brasil tiene un gran potencial en todos sus jugadores como para mantener la producción. Respecto al partido, temor no. O sea, nos estamos soltando, nos estamos acomodando nuevamente. Siempre por ahí a veces lleva un tiempo, partidos. Y bueno, o sea, nos costó acomodarnos en el primer tiempo. Lo intentamos, pero bueno, o sea, Bolivia se cerraba bien. Se animó más Bolivia a buscar el gol también, o sea, de lo que hizo con Brasil. Y bueno, se nos hizo bastante cuesta arriba el primer tiempo. De todas maneras, lo más importante de todo, lo que le transmitimos a los muchachos en el entretiempo es que mantengamos la calma. Creo que estamos jugando un poco apresurado a un toque. Había que tratar de poder tener un poquito más de precisión y manejar dos toques, perfilarnos más rápido al arco rival. En general, los noté tranquilos, nunca los he notado con temor a los muchachos. Siempre podemos estar imprecisos en algún momento, pero nunca son jugadores muy seguros. Jugadores de mucha personalidad y de mucho carácter. Entonces, no, eso no. Pero sobre todo que nos tranquilicemos, ¿no? Si bien los partidos son difíciles, hay momentos que son cambiantes en el trámite y nosotros estamos en condiciones de poder cambiar el curso del partido. El equipo es recatable, ¿no? Ante un rival siempre difícil como Bolivia. Corren mucho. Estuvo abajo en el marcador y tuvo la tranquilidad como para darlo vuelta. Yo creo que eso es meritorio. Lo de la gente, bueno, o sea, maravillosa. Nos apoyó. La verdad que nos pone contentos que la multitud que vino a apoyarnos pueda poderle regalar un triunfo. Ojalá que podamos clasificar. Vamos a hacer todo lo posible como para poder estar. Y bueno, se viene un partido más que difícil con Brasil. Pero bueno, a la gente que está acá y a la gente que no sigue, era importante por lo menos darle un buen triunfo, ¿no? Y yo creo que lo he hecho por el segundo tiempo, en todo el partido, pero más que nada en el segundo tiempo. Lo de Flores, no, bueno, es una decisión mía en estos momentos. Pero bueno, se está recuperando, cosa que nos pone realmente muy contentos, porque él venía arrastrando algunos inconvenientes. Y nuevamente se está posicionando. Necesitamos que muchos muchachos se vayan acomodando. A veces hay que darle tiempo. Hay otros que están haciendo las cosas bien. Y bueno, ya veremos en qué momento él puede tener lo que está buscando. O sea, mientras tanto, está trabajando bien. Es un muchacho muy humilde. Es un muchacho que sabemos que en cualquier momento, y él sabe que en cualquier momento puede estar nuevamente, ¿no? Pero en estos momentos lo que resolvimos para este partido es esto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!